En Huehuetenango, el piloto de un camión atropelló a José Ángel Ortiz de dos años. Los golpes le provocaron la muerte instantáneamente. José se encontraba con sus padres en el mercado y un descuido provocó la tragedia. Su familia es de escasos recursos, por lo que piden ayuda para sufragar los gastos. El piloto fue detenido y trasladado a un juzgado de turno para que esclarezca su situación legal. Recuerde, la responsabilidad de lo que le ocurre a los menores de edad es de los adultos. No pierda de vista a sus hijos porque cuando menos se lo espera puede suceder una tragedia.